Soy Delphia Piñano, soy la persona que gestiona la chocóloga de Liga San Luis. Y hemos visto la traducción de estampar en chino, ¿y qué piensa usted a ese asunto? Pues, si me habéis comentado que la traducción era un chocolate con cuatro churros, pues es un error. Es un error de traducción, esta traducción se hizo hace muchos años y nadie la ha rectificado porque nadie nos ha dicho nada. Pero vamos, aquí, a todo el mundo que viene, sea de donde sea, cuatro euros es un chocolate por seis churros. De hecho, tú has estado aquí como turista y creo que lo has comprobado. Así que, lamento enormemente si ha causado un problema, pero efectivamente vamos a subir los carteles a marketing para que corrijan y lo pongan cuando quieras.